La idea de hacer un libro con Axel, de entrevistas, yo no terminaba de entender muy bien de qué me estaba hablando, porque decía, es del otro proyecto que yo hablé con Axel, no terminamos de entender hasta que me explicó que se le había ocurrido reunir todas las entrevistas que había hecho en Economía sin Corbata a Axel, y la verdad que los dos proyectos cuajaban muy bien, me pareció una idea fantástica, y además tiene el encanto, cuando leí todas las entrevistas juntas, la verdad que tiene el encanto, y ahora lo vamos a ver en vivo con muchos de ellos, de cómo distintos periodistas de distintos lugares lo hacen hablar a Axel, entonces cómo el mismo protagonista, según con quién está charlando, cómo le sacan el jugo de distintos puntos de vista, me pareció que eso es una de las cosas lindas que tiene el libro, pero bueno, para mí, para Siglo XXI es un gusto haber hecho este libro, es un gusto haber trabajado con Axel, que la verdad que para mi enorme sorpresa le puso una energía y una garra tremenda, gracias a Jessica, gracias a Soledad por el trabajo enorme y cómo nos ayudaron para poder llegar, y es un gusto trabajar con Claudio, que es un amigo, y con toda la gente del Oso, que la verdad que tuvimos que trabajar codo a codo mucho estos meses para llegar a este momento, estamos muy contentos y les agradecemos a todos estar aquí. Bueno, muchas gracias Carlos, este aplauso es para ustedes, pero hubo un momento anterior, Claudio, vos lo conocés, que es donde surge esta gran idea de hablar de la economía desde un lugar cercano, desde un lugar donde todos podamos comprenderlo, allí nace el programa que después trae como consecuencia este libro que hoy presentamos. Claro, en general los libros le han dado muchísimo contenido a la televisión y al cine, en este caso los que venimos de la televisión nos enorgullecemos en decir que la televisión está dando un poco de contenido para un libro, porque las entrevistas que ustedes van a poder leer en ese libro tienen que ver con las entrevistas realizadas en el ciclo Economía sin Corbata. La idea era hacer un programa de economía, la idea era hacer un programa de economía con un look joven y con un lenguaje que fuera capaz de transmitir cuáles son las ideas más importantes en términos de economía. Los dilemas más importantes de la economía argentina actual. Y cuando nosotros pensamos este programa fuimos a verlo a Axel, fuimos a verla a Jessica, y yo les propuse un formato, que era, a mí me gustaría que una vez por mes dentro del programa algún periodista, no necesariamente del staff del programa, entrevistara al ministro y le contara, digamos, que pudiera sin guión previo, sin que nosotros pactáramos un sumario y sin que existiera edición, digamos, lo cual es riesgoso desde el punto de vista de la televisión, puedan entrevistar al ministro. Y así arrancamos, arrancamos con Esloto, después vino Paenza, después vino Víctor Hugo, Camaiti, Verbisky, Sader, bueno, y todos los que forman parte de esto. En algún momento, leyendo la entrevista que hizo Verbisky, que la publicó en Página 12, me di cuenta que funcionaba gráfico, y ahí nació un poco toda esta idea. Así que, bueno, estamos muy felices, nosotros también estamos muy orgullosos y contentos de trabajar con Carlos y con toda la gente de Siglo XXI. Ha sido una experiencia fantástica para nosotros. Queremos decir que este libro, que si bien tiene a una editorial privada como Siglo XXI, y una productora privada como El Oso Producciones, digo, para darle un título a los periodistas que siempre quieren encontrar cosas para criticar, este libro fue hecho con plata de los jubilados. Sépanlo. Ahí está. Se va la gente ahora, Claudio, porque querían ese título. No van a esperar. El secretario de Comercio no está, porque está en la reunión del G20 en Turquía, pero me autorizó a decir que los 200 pesos que cuesta el libro van a estar en el programa Precios Cuidados, así que ni un centavo más. Atento el editor. Va a comprar con el Ahora 12 en 12 cuotas y va a estar seguramente en la red Comprar. Y lo van a poder comprar con la tarjeta SUBE. Todo eso con este libro. Con descuento de la tarjeta SUBE. Bueno, gracias. Nosotros, desde el punto de vista del Oso Producciones, queremos agradecer a toda la producción del programa Economía sin Corbata, a los compañeros de la televisión pública que tomaron este proyecto como propio y que nos permitieron desarrollar un programa que, la verdad, que nos da mucho orgullo. Porque queremos que logramos llevarle con un programa accesible. Y Axel tiene muchísimo que ver con eso. Gracias. Gracias a la Biblioteca Nacional por albergarnos, por supuesto. Nos permitieron estar hoy aquí en este living, que es el living del amor, porque no, el living del encuentro, podemos ponerle. Vamos a presentarlos a los protagonistas. Ellos fueron, en esta propuesta que contaba Claudio hace instantes, fue al revés, porque siempre cambia el invitado. En este caso, el que cambiaba era el entrevistador. Entonces, el primero que va a ingresar y nos va a contar su experiencia en primera persona es Marcelo Eslotoviasda. Le damos un fuerte aplauso a Marcelo, que va pasando, acercándose hacia aquí, con su libro y deja su corbata, porque acá nadie te entra con corbata. Marcelo, ¿cómo va? Bienvenido. Bueno, también vamos a recibir al conductor, que también fue encargado de hacer una gran entrevista a Axel Kicillof. Estamos hablando de Pablo Camaiti. Adelante, Pablo. Pablo. Bueno, es el momento de presentarles y de invitar a este living a un gran periodista que todos queremos mucho y que también fue quien nos proporcionó una versión distinta del Ministro de Economía. Estoy hablando de Víctor Hugo Morales. ¡Víctor Hugo Morales! También, a pesar de la ovación, dejó su corbata a Víctor Hugo, porque... Así, tranquilos, ¿no? Barrilete cósmico, te dice Víctor Hugo. Bueno. Vamos a invitar ahora a otro gran periodista. Él es Emir Sader, que ha sido parte de este ciclo y que ha aportado, sin dudas, también una mirada sumamente interesante. Bienvenido, Emir. Vamos a invitar ahora a José Natanzón, que también está aquí. Y lo recibimos con un fuerte aplauso y él es de esta partida. Deja su corbata, pero no deja su bolso, que lo acompaña a todas partes. Bienvenido, José. Y es el momento de recibir al entrevistado. Estoy hablando de Axel Kicillof. Lo recibimos aquí en lo que es la presentación de Diálogos sin Corbata. Por eso Axel también ha dejado su corbata. Y nos va a brindar una versión sumamente relajada. Hay mucho que queremos preguntar, pero me parece oportuna que arrancamos con lo que a veces uno dice, bueno, lo dejo para el final, nosotros vamos al revés siempre. Arrancamos con la parte más emotiva, con todos los que colaboraron para que este libro sea posible. Ahí hay un micrófono, Axel, mirá. Hola. Bueno, en primer lugar, quiero decir que los que más colaboraron para que este libro existiera y a los que quiero agradecer son a todos los que vinieron hoy, todos los que apoyaron primero este proyecto, a Cristina, a Néstor, a la Cámpora, bueno, y a nuestra gestión, así que primero un gran aplauso para... Aplausos. Segundo, quería decir que me encuentro realmente sorprendido, porque este no es el primer libro que escribo, es el tercero, y este además no es el tercero, es un libro que es raro. Así que ha sido todo muy heterodoxo y todo demasiado no convencional, desde la primera idea y al que primero tengo que agradecer, que es a Claudio Martínez, ¿dónde está? Allá, ya está. Se me escondió, a Claudio Martínez, que junto, por supuesto, con Tristán Bauer y en algún momento con Hernán Reibel también, empezamos a pergeniar esta idea del programa de televisión, que en realidad hoy está plasmado en este libro, una parte de ese programa de televisión, que quiero confesar cuál fue la idea original del programa de televisión. La verdad es que hay una agenda de discusiones económicas que es la agenda que nos imponen los medios dominantes, que impone muchas veces Clarín, La Nación, es decir, que es una agenda que tiene muchísimas características, pero una de las que a mí más me preocupa, desde mi cargo, pero desde antes, es la instantaneidad prácticamente. No, todo el mundo sabe que el diario del día, el día después... Bueno, la agenda mediática, la agenda económica que se discute en la Argentina, es una agenda completamente chicata, completamente miope, y completamente desenfocada de los verdaderos problemas y de los verdaderos desafíos, y de las verdaderas cosas que realmente pasan todos los días en la Argentina, por lo menos estos últimos 12 años. Sin embargo, y a mí me empezó a pasar antes de ser ministro, es la agenda que copa y copta la atención y la opinión y la discusión de todos, de los que están de acuerdo con ellos y de los que están de acuerdo con nosotros. Es decir que prácticamente en economía es muy difícil hablar de cualquier otro tema que no sea esa agenda. Esa agenda es la inmediatez pura y cambia todos los días. Miren, para que tengan un ejemplo fresco, empezamos la semana con que no íbamos a pagar el BODEN 15, al otro día que lo íbamos a pacificar, al otro día que íbamos a hacer no sé qué desastre, al otro día se pagó el BODEN 15, o sea que ya toda la discusión anterior quedó absolutamente olvidada, pero la pregunta era cómo van a caer las reservas. Entonces, si pagábamos porque caían las reservas, si no pagábamos porque no pagábamos, entonces no había nada que hacer, era todo un desastre siempre. Y después al otro día que venía una emisión de un bono que dijimos que fue pedido, que si ese bono era suficiente y que nos estábamos endeudando. Yo me acuerdo un titular que me llamó mucho la atención, pagamos 6.000 millones de dólares, digo para que vean cómo esto es todos los días, y van a ser todos otros temas y nos vamos a ver olvidado del BODEN 15 y de la deuda externa y del Bonar 2020 y de su tasa de interés y de los inversores externos e internos. Entonces lo que... y recuerdo un titular de creo que fue hoy, en 3 días el gobierno va a tomar deuda por 1.300 millones de dólares, ponían. Cuando el día anterior, si en vez de 3.000 millones, hemos pagado 6.000 millones de dólares, con lo cual obviamente la noticia era que se endeudó el gobierno por 4.500, pero es desquiciado. La verdad es que es una especie de... de... ¿cómo sería? Una especie de muro de fusilamiento donde todo el tiempo están tirando balas para bajarlas, con lo cual seguro te vas a lastimar porque están todas envenenadas y es muy difícil, y esto es un poco lo que quería decir de este libro y este programa, que es que aún desde el Ministerio de Economía y con todo lo que significa la carga cotidiana de temas de actualidad, queríamos ver si se podía armar un programa que tocara los verdaderos temas económicos de fondo que realmente deberían formar parte de la discusión. Incluso creo que le daría muchos argumentos y muchas cosas interesantes para decir a nuestros opositores, a nuestros detractores, a los neoliberales, pero que son los temas realmente importantes y nunca hay tiempo. Entonces para eso diseñamos un programa que sale de la TV pública, pero que la idea era tener una agenda que fuera distinta, que no fuera esa agenda, sino que fuera la agenda de largo plazo, la agenda que es a la vez práctica, pero teórica, que implica otros tiempos y otras cuestiones, y el desafío era, por eso también tengo que agradecer no solo al que lo gestó, sino también a todos los que lo conducen, a Pablo, a Agustín, a todos los que trabajan en ese programa, porque empezamos a tratar de instalar otra agenda. Y también dentro de la heterodoxia me plantearon la posibilidad de que yo apareciera en ese programa, pero ¿cómo hacer? Porque era un programa donde yo iba a aparecer, pero no iba a dar discursos, no iba a... Entonces se le ocurrió a Claudia esta idea de que fueran circulando diferentes entrevistadores y que entonces lo que en general es un entrevistador y un periodista con muchos entrevistados, fuera un entrevistado con muchos periodistas. Y ese era mi papel, y entonces se nos planteaban interrogantes si los temas iban a poder, si íbamos a ser interesantes, si iba a cambiar. Y entonces se buscaron perfiles distintos, de distintas ópticas, y yo la verdad es que no caí en la cuenta del resultado, de la unidad de todo eso. Y después vino la idea de hacer un libro donde se junta esto, siglo XXI y Carlos Díaz, con el que ya veníamos trabajando. Y ahí en ese momento se empieza a presentar ese ejercicio, ese experimento que habíamos hecho, la posibilidad de convertirlo en un libro que también desde mi punto de vista es necesario, aunque tiene esta particularidad. Yo no lo escribí. O sea, es un libro que yo... que son esas entrevistas transcriptas que tuvieron la corrección de mi mujer que está acá, Soledad Carey-Lac. De Jessica Ray, de todo nuestro equipo, que lo miramos, le pusimos números, pero que básicamente tiene una cualidad que tiene otro género. Yo decía, escribí algunos libros, escribir un libro, quiero decir, es mucho más difícil que esto, para mí, por lo menos para mí. A mí yo tengo más facilidad para hablar y me vuelvo loco al corregir. Así que no solo no lo escribí, sino que además tengo que confesar que no lo leía el libro. Entonces, es un libro raro para presentar hoy. Tengo que confesar que yo venía de inaugurar una comisaría, allá por la comuna 10. Ahora estás acá, Axel. Ahora estás acá. Yo te invito a una cosa, a relajarnos, porque tenemos un largo rato, una larga tarde, ¿te parece? Para concluir, venía de eso, venía... Nadie me cree ya. Sí, te creemos. Pero... Y antes estuve con Lino Barañao y el rector de la UBA, y antes... o sea, que son días muy intensos. Tengo que confesar que también, esto es como una fiesta sorpresa, porque no tenía ni la menor idea de cómo estaba organizado, no sabía que había un living, no sabía que venían... Así que para mí es una gran sorpresa. Quería agradecerle también a Natalia, que me dijo que iba a venir. Y yo... Natalia, para todos... Que no sabía para qué íbamos a necesitar una locutora. Y la locutora, ella que unió la frase, creo, la presidenta de los 40 millones de argentinos. La locutora de los 40 millones de argentinos. Bueno, gracias. Así que para no aburrirlo más, tienen el libro para escucharme, los programas, o sea que yo voy a tratar de hablar lo menos posible. Quiero lo ultimísimo, como dice mi hijo de 3 años, lo ultimísimo, míísimo, que es esto, que ya salió a mí y no puede parar de hablar. Entonces, lo que dice... Yo tengo muchas cosas, porque además pensé que era una presentación convencional y que iba a hablar uno, otro, otro, después iba a hablar yo y se acababa. Es otra cosa. Entonces, lo único que sí, estuve leyendo los prólogos, tengo que confesar también, los prólogos a cada una de las ediciones que escribieron, bueno, los entrevistadores y coautores de este libro, que les quiero agradecer mucho por haberse tomado ese doble y ahora triple trabajo de hacer la entrevista, de escribir algo, de venir hoy. Así que también un aplauso para ellos y para los que no están. Y decía, creo que en el prólogo, en el prefacio, no sé cómo se llama lo que escribió Carlos, que lo leí hoy también, porque venimos así, pero decía algo que yo quiero resaltar también, que es el tema del trabajo en equipo. Porque no solo no lo escribí porque a lo sumo lo dicté y además cuando lo dije no sabía que iba a formar parte de un libro y hoy tampoco sé qué es lo que dije en ese momento. Pero con todo eso, lo otro que quiero decir es que tampoco yo soy yo. Porque esta ya es la revelación última que pienso hacer porque ya estamos muy íntimos. Pero no, la verdad es que dice el prólogo de Carlos Díaz que efectivamente dice algo que es cierto y es algo que nosotros venimos diciendo todo el tiempo y que muy pocos nos creen porque no es la forma tradicional de hacer política, ni de pensar en la Argentina, ni de ser candidato, porque yo también soy candidato, pero la verdad que este libro también es producto de un trabajo colectivo porque nosotros venimos trabajando con un grupo grande de compañeros, ahí lo veo obviamente de otro lado, pero también a Mariano, veo a aquellos que son candidatos, la veo a Anilda, veo deben andar por ahí seguro el cuervo, seguro deben andar Victoria Montenegro, todos los candidatos que estamos trabajando. Pero además de eso, y te juro que termino, además de eso hay un equipo no solo de gobierno, no solo un movimiento político, también hay un equipo en economía que es un equipo que me viene acompañando, que pedí que me escribieran todos los nombres para no olvidarme, pero creo que voy a tardar media hora si me pongo a leerlo, están acá muchos de ellos, son secretarios, desempeñan cargos en el Ministerio, en Aerolíneas, algunos en YPF, pero somos un grupo muy grande de economistas que desde hace años, desde los 90 venimos trabajando para hacer otra economía, otra economía que fuera como, más allá de que no es neoliberal, que es antineoliberal, que es nacional, popular, que piensa en la Argentina, en los trabajadores, en el pueblo, que piensa en la inclusión social, en el crecimiento, en la industrialización. Más allá de todo eso, una premisa que nos pusimos hace mucho tiempo es que lo que decimos en economía por una vez y de una vez por todas se tiene que entender. Y ese trabajo, como todos los trabajos que son realmente importantes y que piensan quedarse y durar y los que son de la política, requieren militancia pero necesitan de un grupo de gente. Son trabajos colectivos, por eso yo también quería agradecerle a todo mi equipo que está acá, buena parte de ellos y otros no están porque están viajando, están discutiendo con los chinos algunos, en el Fondo Monetario, están por todos lados, pero quería agradecerle al equipo que me acompaña, que es parte del Ministerio, que es parte de la gestión económica, que es parte de la gestión de otras áreas y a todos los compañeros que están acá porque es de ellos también lo bueno, lo malo es todo mío. Muchísimas gracias. Bueno, esto recién empieza, estás dando el punto de pie inicial, toma agua, vamos a tomar unos mates, relajados todos. Esto fue solo el comienzo porque hay mucho por compartir, Pablo es el encargado de hacer la conducción de este ciclo y nosotros tenemos la fortuna de tener estos grandes periodistas que tienen seguramente una experiencia vivida muy interesante y estaría buenísimo poder conocer cómo fue ese tránsito, Pablo, ¿no? Sí. Ah, pero para, antes, para, porque acá es, anda, el micrófono de Pablo, por favor. Bueno, antes vamos a relajar, a ayudar al mate con algo que está buenísimo y que es ni más ni menos, pido un fuerte aplauso para ellos, es Janis Barufalkis, and the Sin Corbata. Adelante, fuerte aplauso para ellos porque son quienes van a interpretar ese nudo que es el tema que estamos haciendo justamente. Cortina, atentos a la letra que la compuso Claudio Martínez y los chicos, que, bueno, de aquí al estrellato, Janis, vamos, adelante. Sí, sí, en serio. ¿Estás? ¡Uh, vamos! ¡Uh, vamos! Hoy soberanía no son los cañones, hoy soberanía son tus decisiones. Cuando la política no es un derecho, te cambia la vida, renacen derechos. Bastan ya de buitres, bastan los cuentos, los ritmos se encuentran con la gente adentro. Tira esa corbata, tírala bien lejos, el punto que viene es el de los sonetos. Tira esa corbata, en el cruzco Guatemala, Puerto Rico y a Misiones. Tira esa corbata, en Malvinas, Asunción, en San Pablo y en Girón. Tira esa corbata, a ver la gente cómo canta. Tres, va, tira esa corbata. En el fondo no están cantando. Tira esa corbata. Los demonios también, se lo pueden sacar. Tira esa corbata. Y dice, un, dos, tres, cuatro. Tira esa corbata. En la paz, en Caracas, en Atenas y en Chiapas. Tira esa corbata. En Bordotea, en Quito, en Santiago y en Florito. Tira esa corbata. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿No se escuchan igual? Ahí está, bueno. Muchísimas gracias. Yo también tengo acá mis agradecimientos. No. No, te pido. Gracias, en serio, gracias a todos. Me siento realmente completamente desubicado en ese libro. Así que lo que voy a hacer es rápidamente pasar la palabra. Me gustaría empezar a los autores, Axel. Si te parece, Víctor Hugo, te veo entusiasmado. Sabemos que sos ducho para esto. Víctor Hugo quería saber si esta canción está grabada. Así que nosotros vamos a averiguar eso. ¿Está grabada o la grabaremos pronto? Para empezar mañana el programa con eso. Claro. Vamos, Víctor Hugo. Buenas noches. Es un detalle de producción importante. Además, me parece, Axel, que el músico se llame Parufaki, ¿no? Es estar en la más alta dimensión de la economía mundial. Fue muy, de alguna manera, tranquilo prepararse para participar de esto. Porque uno estaba cómodo. Estaba al es, como suele decirse. Cuando me preguntaron en mi casa, ¿cómo no te pones corbata? ¿Así vas a ir? Y le digo, es Kicillof. Ah. Entonces no había necesidad de tanta formalidad. El libro es buenísimo. El libro es extraordinario. Porque el libro va a llegar a la gente. El que lo lea va a estar cómodo. Va a entender. Va a desplazarse por un mundo que intuye, como intuimos todos, la economía, los que somos ciudadanos del común. Y va a entender tantas y tantas cosas de la discusión de este tiempo. Que tiene, entre otras ventajas, la de que justamente nos ha incorporado a la necesidad de saber cada vez más. Y es indudable que todos los que estamos aquí, todos, hemos aprendido en estos años a una velocidad que ojalá se nos hubiera dado la oportunidad en otros tiempos. Han sido años formidables. Y también estos aspectos económicos. Por lo tanto, lo que van a leer, al mismo tiempo que es el descubrimiento para entender las claves de las ideas, es algo que ya estamos entrenados para poder apreciar. Un amigo mío decía, y cada día le pido perdón a los economistas presentes, que se han roto el alma estudiando, que la economía es un arte. Yo creo que me afilio cada vez más a esa idea. Es un arte donde la intuición, la creatividad, la capacidad para desafiar, son herramientas tan importantes como lo aprendido en las universidades. Y lo que tenemos aquí, creo que es un hombre muy creativo desde el mundo de la economía y desde la posibilidad de explicarlo, y eso es Axel. Es el tiempo en el cual, de alguna manera, hablar de economía, discutir de economía es como jugar al truco, para los que saben truco, o al póker, para los que saben póker. Porque hay que estar todos los días en cada jugada, para colmo contra jugadores fulleros, contra jugadores que tienen las cartas marcadas. No es cualquier partida. Los que vieron la película aquella de Mignona, la fuga, se acuerdan que había dos, eran mellizos, que se alternaban para jugar y para cansar al adversario. Así se juega hoy día, me parece, en materia de discusión económica en el mundo entero. Ellos juegan con jugadores que van cambiando, pero que quieren lo mismo, que van logrando lo mismo, o que intentan lograr lo mismo. Y entonces, es muy valioso, es muy valioso que el jugador esté plantado, que pueda tener la energía, y lo curioso es que esa energía viene de ustedes, y a lo mejor de todos nosotros. Porque la energía es encontrar gente que les pueda creer y que los pueda acompañar. Gente que tome partido en esta división tajante que se da, no en la Argentina, en el mundo entero, de quienes quieren unos pocos quedarse con el mundo, siempre, y otros que quieren un mundo mucho más inclusivo y mucho más igualitario. De alguna manera yo elegí como prólogo, y no para tomarme un descanso, un tramo de un libro que escribí hace 20 años, Un grito en el desierto se llama, y ese libro, que es una especie de novelita con tratado, con ensayo económico, explica para mí página por página por qué es que hoy día puedo aplaudir esta forma de encarar la vida política. Es decir, aquellos sueños totalmente eclipsados de los años 90, aquel escepticismo que no nos dejaba vivir a muchos, porque parecía algo terminal, que efectivamente habíamos llegado al fin de la historia, y que Fukuyama tenía razón, y que el crimen perfecto del capitalismo iba a ser una realidad para toda nuestra vida, y no pensábamos que alguna vez iba a haber política por encima de la economía, y economistas que fueran obedientes a los criterios políticos, de que primero hay que pensar, incluir, y después negar, al revés de como se hacía antes, primero la negación, primero no se puede. En este libro, espero haberlo marcado, yo decía algo referido a cómo sentía que eran las cosas en aquel momento, y me da mucho gusto poder leer una partecita, aunque sea, para encontrar la razón de por qué estoy aquí, por qué estoy feliz con este libro. En una parte digo, hablamos de países como la más elevada manera de agrupar a los habitantes del mundo. Decimos país, patria, y esas palabras parecen poder con todo. La pucha, uno dice mi país y siente que no hay nada por arriba. ¿Quién podría venir a decirle nada en mi país al gobernante que yo elegí como mandante soberano que soy? ¿Quién sería tan iluso desde afuera que haga las cosas como se le dice por parte de esos poderes, y no como me prometió a mí cuando me sedujo acaso sinceramente? Y entonces viene el dato que quiero dar para que veamos que el mundo ha tenido pocas variantes, y que la pelea es contra los mismos. Decía hace 20 años, De las 100 economías más fuertes del mundo, 51 son corporaciones. De las 40.000 que se registran, 200 dominan un cuarto de la economía mundial. Traducido a términos de Producto Bruto Interno, lo que factura la más grande de las corporaciones japonesas, es equivalente con el país número 22 del globo. Se quitan las 9 mayores economías, Estados Unidos, Alemania, etc., y el resto tiene menos que la facturación de las 200 corporaciones más poderosas. Y estas le dan trabajo solamente a 20 millones de personas. O sea, las corporaciones del mundo le daban entonces trabajo a la tercera parte de un centésimo del 1% de la población mundial. Me afiliaba a una publicación de una entidad, de Diane Stafford, un periodista de aquel momento, año 1996. Puede pensarse entonces que el papel de la inmensa mayoría de los gobiernos es designar a los empleados en cada país de las oficinas que legalizan ese paisaje desolador. Son los únicos que hacen falta para completar esa organización que entonces se quedaba con el mundo y que ahora sigue teniendo el mundo. Entonces, cada mañana, cuando asistimos a la información que tenemos que padecer, no solamente en la Argentina, sino en todos los países donde el neoliberalismo quiere retornar, este libro es una manera de alzar las defensas, es una manera de estar lúcido y es una manera de saber que hay una posibilidad mejor y que no podemos apartarnos de tratar de entender cada vez más, y este libro nos va a ayudar, y de tratar de participar cada vez más y creer que efectivamente vale la pena por luchar por un mundo un poco más habitable. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Tenemos acá también con nosotros a Emir Zader, que dice algo muy particular en su prólogo, un elogio que recibió por allí, que me gustaría, Emir, si lo querés compartir con nosotros y arrancar un poco a contarnos cómo fue tu experiencia. Buenas noches, muchas gracias. No quiero repetir lo que dije yo en la presentación, pero me acordé de una circunstancia. Yo estaba una vez con Celso Amorín en el aeropuerto de Brasilia, apareció con un amigo, Perry Anderson. Yo le presenté y dije, Celso Amorín fue considerado el mejor ministro de Relaciones Exteriores del mundo. Y él comentó, eso porque ellos no leen la prensa brasileña. Yo leo la prensa argentina, una parte la leo, no la creo, y creo que tú eres el mejor ministro de Economía del mundo. No te pongas muy orgulloso, no es un gran elogio. No tienes muy buenos compañeros como ministro de Economía. Te voy a ahorrar la pregunta en cómo decir cómo resolvería la crisis de Brasil. Yo veo tus planteamientos, yo lo sé, y Lula lo sabe. Viste los planteamientos de la casa, son muy coherentes con lo que tú dices. Me preguntaron, ¿qué voy a preguntar de mínimamente inteligente? Además, me dice una pregunta inédita, inteligente, ¿no? Y me dije, no, voy a plantear una pregunta imbécil. ¿Es posible un gobierno sin ministro de Economía? ¿Sería un sueño, sería una pesadilla? ¿Cómo se puede hacer de otra manera eso que tú planteas, que la economía no sea una especialidad, en una estructura política de otro orden? Bueno, no sé si presentar mi renuncia para hacer el experimento. No, me da la impresión de que la organización... Yo creo que Argentina en estos 12 años está avanzando hacia algo parecido a eso. Y por qué digo esto, porque nosotros tuvimos, y me gusta decirlo, porque la verdad es que yo como economista y habiendo sido militante, político, observaba que todos los años en Argentina se votaba, después de la dictadura militar se votaba. Se eligió un presidente y al lado del presidente venía un muchacho, que era el ministro de Economía y el ministro de Economía era una institución de facto, a veces más poderosa que el propio presidente. Y eso a mí siempre me resultaba un poco aterrador, porque yo no estaba estudiando para eso. No me parecía ni justo ni lógico que la función política del economista fuera el estar encima o al lado de un presidente electo. Pero todavía más, me daba la impresión de que al presidente se lo votaba para que hiciera algo. Y después venía el ministro de Economía, que no pocas veces decía que había que hacer otra cosa, que lo que el propio presidente votado había dicho en su campaña, que lo que había dicho toda la vida, de lo que pensaba. Entonces venía con esas noticias, que en general ni siquiera eran el resultado de las fuerzas político-económicas locales, sino que lo que venía a traer en Argentina era el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y no estoy exagerando, porque fue así durante años de años. No se podía pagar, entonces como no se podía pagar, se tomaba el avión. Y el señor volvía con cosas que decían, por ejemplo, privatizar tal empresa, tal empresa, tal empresa, para pagar la deuda. Ajustar tanto por ciento los salarios o el gasto público para pagar la deuda. Abrir la economía indiscriminadamente para que ciertos países nos vendieran y era una forma encubierta de pagar la deuda también. Usar nuestro trabajo para comprar trabajo de afuera. Y eso lo traía el ministro de Economía. Me parece que eso llegó, y tal vez exagero, a vaciar de contenido, a convertir en formal la democracia. Porque al final el plan de gobierno, buena parte del plan de gobierno y de las medidas de gobierno venían desde afuera. El ministro de Economía ni siquiera era el ministro de Economía. O sea que era una cosa así como que maten al mensajero. Porque el tipo lo que venía a decir era lo que le habían dicho que había que hacer para que no te manden al default. Y Argentina siguió esa receta mucho tiempo. Y ese era el cargo del ministro de Economía. La verdad que era muy deslucido y bastante triste. Y al mismo tiempo, en este gobierno, que se planteó otra cosa desde el comienzo, cuando Néstor Kirchner dice, yo voy a ser mi propio ministro de Economía, creo que está diciendo mucho más que yo me las sé lungas, las estudié todas. Lo que estaba diciendo es eso, que no podía haber una figura que tomara las decisiones económicas y que le impusiera al presidente so pena de renunciar o de irse o de hacer un desplante o de generar un gran problema porque estaba apoyado por los mercados. Entonces yo creo que ese fue un paso importante para que no haya ministro de Economía. Y después yo me siento muy orgulloso como economista y como ministro de Economía de poder decir que yo no soy uno de esos ministros de Economía que viene y hace el corre-veidile, lleva y trae y resuelve buena parte de los problemas del país. Porque eso vacía la democracia. ¿Para qué votamos si después las decisiones a través del ministro de Economía como medium que recibe las ondas del mercado, como medium que recibe... Y que tampoco son espíritus incorpóreos. La verdad que son fuerzas económicas muy, muy, muy materiales y existentes las que le imponen a los países a través de este mecanismo. Y eso ha sido un paso para que Argentina no tenga ministro de Economía en el preciso sentido del término en el que lo entendíamos siempre con algunos ministros que tuvimos tristemente célebres, muchos de ellos. Y después se agregó otra cuestión más que me parece que tiene que ver con este último mandato de Cristina, o yo por lo menos lo identifico con alguna de las cosas que dijo en el pleno de la Asamblea Legislativa cuando asumió con el 54% de los votos allí en 2011. Donde ella dijo que lo que íbamos a avanzar era en profundizar, en institucionalizar ciertas cosas. Y después aparezco en algún momento como viceministro y después como ministro y empiezan a leer muchos, muy mal, muy mal la lectura, muy malintencionada, muy de la oposición y de la oposición política, de esta máquina de tirar, me sale una palabra horrible, pero de tirar eso encima de los funcionarios, de los militantes, de los jóvenes, de nuestra Presidenta, de Máximo Kirchner, de todo lo que va en contra de lo que ellos piensan y de quienes lo personifican. Pero dijo, bueno, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, gana poder, se expande y tiene una cosa allá, otra cosa acá. Pero de esto quiero decir algo que es central. El neoliberalismo destruyó también el Estado, hasta el organigrama del Estado. Y eso es un tema para este libro también, o para el volumen 2. Porque destruyó el Estado, y esto es algo que no es muy comprendido, porque fragmentó y fraccionó las oficinas del Estado en compartimientos estancos, administrativamente, jurídicamente, todo ese andamiaje, que Cristina empezó a revertir con más fuerza, según mi punto de vista, en este último mandato. Entonces decían, gana poder, porque está acá, porque está allá. Pero lo que se empezó a hacer es integrar las diferentes áreas del Estado, coordinarlas. Ahora es común que en muchas medidas se presenten en tres ministerios. Y eso no era común en la Argentina, porque eran prácticamente, no quiero decir kioscos, pero compartimientos estancos, que miraban su partecita del problema y no la generalidad. Y nosotros trabajamos para que economía tenga que ver con las decisiones de, si podemos, todas las áreas de gobierno, pero no en un afán de avanzar sobre las otras áreas de gobierno. De la misma manera que la cultura, que el Ministerio de Cultura, tendría también que tener una posición así, tendría que tener que ver con todas las áreas de gobierno, porque cuando el Ministerio de Economía saca un libro de su acción de gobierno, también tendría que estar involucrada en la política cultural del gobierno. Y esto hace que realmente, la verdad es que en este gobierno, a través de todas estas políticas, también hemos logrado sacarnos de encima algo que era una dura carga para la democracia argentina. Hemos logrado matar al Ministro de Economía, poniendo un Ministro de Economía que trabaje para que el Estado pueda funcionar en su integralidad y para que la política mande sobre la economía. Axel, en resumen, se pasó de una época de corbata sin diálogo que de diálogo sin corbata. Muy bien, Emil. Muchísimas gracias. Hay una persona que no está hoy aquí, pero que también tiene una experiencia muy interesante respecto a las entrevistas, que dice que le caíste muy simpático y que además te entrevistó un día muy particular. Estamos hablando de Adrián Paenza, seguramente recordás ese instante. Él no está hoy aquí por cuestiones personales, pero envía un mensaje que vamos a compartir con todos ustedes a través de las imágenes. Sí, están las imágenes. Estaba el mensaje. La economía es como con la matemática. La gente tiene una percepción de que eso no es para ellos. Y eso es una cosa que hay que romper, porque la matemática, como la economía, tiene que ser para todos porque vos estás ahí en tanto que tratando de mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Cómo no vamos a tratar de entender? ¿Cómo hacemos los que estamos de este lado para que vos expliques que determinadas cosas, porque las que vos explicás son las que van a ser vos? Y habrá otros que van a proponer otras cosas. El que va a tomar la decisión tiene que entender cómo lo que vos decidís, o lo que va a decidir supuestamente lo que promete el otro, efectivamente los va a afectar a ellos, el obrero. Absolutamente. Mirá, te digo más, yo formo parte de un grupo de economistas que como estudiantes y como profesores después en la universidad nos dedicábamos a eso, a tratar de bajar la economía para que la entienda la gente. Escribíamos, difundíamos, dábamos charlas en sindicatos, todo lo que para que la entienda la gente. Porque teníamos una tesis que capaz no se aplica para la matemática, pero en economía yo estoy seguro. Primero, en economía hay una homogeneidad, hay pensamiento único en economía. Lo que se enseña es más o menos lo mismo y es un pensamiento en economía de derecha. Y eso se enseña en todos lados del mundo, como la ciencia económica. Y es mentira, no es la ciencia económica. Hay otros pensamientos económicos distintos, muy calificados. Doy un caso, Keynes, el economista probablemente más importante y famoso del siglo XX, hoy pediría que lo vuelvan a enterrar en su tumba si lee lo que se está enseñando en las universidades, acá en la Argentina y en todos lados los programas que se hacen en Estados Unidos con libros de texto y manuales de Estados Unidos con un negocio editorial fantástico. Pero cuando vos no entendés algo en economía es que te están mintiendo. Lo decía Jauretche, no es que es difícil, es que te están mintiendo, te están engañando y te quieren hacer pasar las cosas. Bueno, porque la cultura de la sociedad hace que cuando uno no entiende, si uno pregunta te hacen ver como que vos sos vulnerable, que sos un tonto, que cómo no lo entendió, si escucháme, todo el mundo, es que no lo entiende. Lo invierto. Si el economista no puede explicar para que se entienda, el burro es él. Contundente, contundente. Esa fue la frase del cartelito en Londres después. Bueno, hay otras experiencias, Pablo. Sí, sí, me gustaría escucharlo acá a Marcelo porque, bueno, entre conocimiento... Ahí se... Bueno, buenas noches. Iba a decir que siempre es grato presentar un libro, es un elemento entrañable. No siempre, en este caso sí. Es un placer estar acá, es un placer haber participado de este libro que plasma una buena idea, que es como estamos escuchando, tratar de traducir esta cosa que a veces parece tan árida como la economía en la televisión pública, en una televisión abierta a un público masivo. Y ese programa empezó bien porque me tuvo a mí el primer programa. Pero voy a explicar por qué no es un alarde de ego, sino porque tuvieron la perspicacia de invitar a alguien que, a diferencia, supongo yo, de la mayoría de casi todos ustedes, no cree que la situación está tan bien como piensan ustedes, que tiene un pensamiento algo crítico sobre lo que ha sido, sobre lo que es el proceso de estos 12 años de kirchnerismo, desde un lugar muy distinto a lo que Axel o Víctor Hugo señalan como el neoliberalismo, estoy lejísimo de formar parte de ese grupo. Y bueno, en el contraste con Axel creo que salió una buena entrevista, como no pude hacer que hablara poco, se lo conoce, hay una competencia, ¿quién es más verborrágico si Axel o Víctor Hugo? A Axel hasta ahora la única que lo ha podido hacer callar es Cristina, se lo ha dicho en público. La entrevista empezó así, yo le dije, voy a ser igual que Cristina, en general los entrevistadores queremos que los entrevistados hablen poco. ¿Por qué? Porque es una manera que tiene el entrevistado de decir lo que él quiere y no de responder específicamente la pregunta que le hizo el entrevistador. Fui preparado con un montón de preguntas, generalmente casi todas ellas vinculadas a la política económica. Pero casualmente, no casualmente, curiosamente, lo que a mí me resultó más interesante de la entrevista fue algo que tal vez responda a la pregunta que le hizo Emir Zader a Axel. En un momento le pregunto si, y es lo que yo elijo para comenzar el prólogo de la entrevista en el libro. Yo le pregunto a Axel si alguna vez él pensó ser ministro de Economía durante su carrera como académico, y Axel me responde, yo nunca pensé que iba a haber un presidente o una presidenta que iba a pensar, que iba a creer que alguien como yo, con pensamiento neokeynesiano, nacional y popular, dice ahora, antes supongo que diría de centro izquierda, podía llegar a ser presidente. Y esto más allá de, pero podría ser ministro. Y esto más allá de... ¿Para tanto? Lo dijiste vos. ¿Apuntás a eso? Digo, más allá de las diferencias de puntos críticos, ha sido realmente un cambio. Que alguien que tiene una concepción ideológica como Axel, ocupe el Ministerio de Economía. Yo en ese mismo despacho del quinto piso, precioso despacho, en la sala de reuniones, he entrevistado a Cavallo varias veces, he entrevistado a un montón de ministros, por lo tanto, se percibo perfectamente la diferencia de tener un ministro como Axel, la inmensa mayoría de los ministros anteriores que entrevisté. Insisto, aún con todas las críticas, cuestionamientos y diferencias que tengo con Axel y con el gobierno general. Así que celebro el libro, celebro el programa, creo que es útil y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Me gustaría, Axel, ahí, Marcelo justamente ponía el punto en el entrevistador y, bueno, los entrevistadores que tuviste fueron muchos y gente con mucho recorrido. Y si bien tenés esta, y uno te ha visto en muchas entrevistas, no solo en estas, si bien tenés esta posibilidad de hablar mucho, a veces se te nota un poco como, no sé si incómodo, pero enojado o como queriendo decir algo más que lo que podés decir. ¿Cómo, esta situación de vos con un periodista, vos ministro de Economía, pero en este lugar informal que elegís tener, ¿cómo te llevas con el periodismo? Bueno, me parece que el libro, una cierta también, el hecho de que Economía sin Corbata optara por que entre los periodistas que vinieran hubiera obviamente voces disonantes. No terminan de expresar la situación de los medios en general, pero sí permiten hacer este ejercicio porque creo que todos ellos vinieron con buena leche, incluyo en esto a Joaquín Morales Solá que no es estrictamente de la partida de Sin Corbata, pero fui al diario La Nación, fue una anécdota también bastante simpática porque se hacen en el medio de la redacción y se hizo la nota, en La Nación era un poco tenso el clima, y no, 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 era un poco tenso, estaba alguno de los editores o dueños ahí, yo me senté, salió muy bien, también porque yo se lo reconocí a Morales Solá, el hecho de que hizo una entrevista, que una entrevista es un género donde lo que importa es el pensamiento del entrevistado, no tanto del entrevistador. No digo que sea el único género posible, también podemos ir a debate. Lo que a mí a veces me molesta del género entrevista, tal como se ejerce en la actualidad, es que muchas veces las preguntas trafican posiciones muy fuertes, y a veces agresivas, y a veces muy determinadas. Yo lo llamo preguntas venenosas, y la verdad que cuando me enfrenté, siendo ya Ministro de Economía, a una gimnasia más intensa de esto, aprendí a detectarla porque no es tan difícil tampoco hacerla. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay preguntas que son del tipo, bueno, dado que el gobierno es un desastre, está fuera del mundo, ha generado la inflación más grande de la historia, y va a llevar a los trabajadores y al pueblo argentino a la ruina. ¿Vos qué pensás del satélite ARSAT-2? Porque después preguntan por qué tardo en contestar. Entonces uno está en una situación realmente, y si uno se toma el trabajo, me parece que es para un especialista en esto, no para mí, que he sido víctima de esto, y victimario, porque no lo dejo pasar a esa pregunta, y me enojan también en el sentido de que hay un, como bien decía Marcelo, algo que yo en el papel más de entrevistado, que de entrevistador nunca he hecho una entrevista, y con mi verborragia, creo que sería incapaz de hacerla, porque no sabría cómo encararlo, pero la verdad es que hay un autoritarismo del micrófono, y un autoritarismo del contexto y del encuadre, donde el entrevistado también está sometido, sobre todo a esa llamada de radio, donde hay tres o cuatro gritando en una mesa, bueno, pero Kicillof, Kicillof, ¿cómo es el tema de la inflación? ¿Cómo es el tema del campo? Mientras uno está tratando de contestar otra vez, no me responde. Bueno, son géneros más cercanos al folletín, o a una cosa así, y no son estrictamente, incluso, creo más, hoy uno de los programas políticos de mayor rating, y que más ha revolucionado el género, tiene la modalidad y la puesta en escena de un programa de chimentos, nada más que va, y es interesante observar ese fenómeno, es lo mismo que antes veíamos en alguno de esos programas de chimentos, con un entrevistado que le decían, ¿pero usted se acostó o no se acostó? Y cuando decía, bueno, la verdad es que en mi vida privada, ¡eh, callate! Bueno, ese mismo género aplicado a un político que se sienta ahí, y que recibe el mismo tipo de tratamiento, donde no hay lugar, y eso se lo llama una entrevista, después dice, no ha querido contestar el ministro, ¿por qué? Y eso después lo retoma un columnista, muy sesudo, que dice, la entrevista no ha dicho, y no ha querido, y esa pregunta, que tiene una premisa, que en realidad no es una pregunta, pero viene como la premisa, y está envenenado el lardo, porque del ARSAT puede hablar un rato y es una pregunta, pero lo anterior no lo podés dejar pasar, porque el que calla otorga, y entonces el ministro aceptó que, o no quiso hablar de, y en realidad la pregunta era la parte que no tiene signo de interrogación. Entonces me parece que hoy, entre las tantas cosas que han pasado con el sistema mediático argentino, entre todo lo que se ha avanzado también en esclarecimiento de qué es la deuda externa, qué era el ALCA, qué era el FMI, todas cosas que estaban muy podridas, también ha habido, me parece que para todos, tenemos un avance, una universidad, una maestría, un doctorado, de saber ver ese género que antes aparecía como una expresión del objetivo, de aquel que no tiene opinión, que no tiene oposición, que es el género del periodismo, que incluso cuando es del lado del gobierno se llama periodismo militante, cuando es del lado de la oposición se llama periodismo libre e independiente, pero que en todos los casos, a mí me parece que hemos aprendido a ver qué es lo que piensa el periodista, que es muy difícil hacer una entrevista, hacer preguntas, que no estén cargados de algún sesgo, de subjetividad, de alguna mirada, y que eso no es malo, que eso está muy bueno, porque el periodismo empezó a hablar por sí, empezó, bueno, la tapa de Clarín, yo tengo, acumulo creo que la friolera de 29 semáforos rojos en el diario Clarín al día de la fecha, y el marcador viene después, incluso 29 semáforos rojos, y el semáforo rojo de Clarín, yo no sé para qué lo usan, pero entuyo que es para generarte una imagen negativa, entuyo, no estoy seguro, que a vos siempre te vean con el circulito rojo al lado, y al lado de la aplicación es cualquier cosa, pero está el circulito rojo, es una sanción social que buscan, y después cuando la gente, y lo que dice al lado es, es chorro, es tonto, no está preparado, estudió demasiado, que son dos críticas que he recibido. Pero, me parece que lo central es que hemos aprendido un poco más a leer el periodismo, y a leer también en perspectiva histórica, de la misma manera que con la economía ya no es tan fácil decir, hoy por ejemplo, lo voy a comentar porque hoy estábamos con Lino Barañao, con un edificio que se va a hacer en exactas, sale 50 millones de dólares, y nos hemos endeudado en 50 millones de dólares, pero para ser un edificio para los científicos de Argentina. O sea, no todo endeudamiento es malo. Y algunas de estas cosas estaban muy arraigadas. Y el papel del periodismo, yo no digo tampoco, porque vos me preguntabas, ¿cómo es esto? Y bueno, es el día a día. Pero creo que no es como Ministro de Economía, sino como espectador, que también aprendí a leer con más sutileza el periodismo. Mucha gente te dice, los que son nuestros, los que son ajenos, yo leo dos diarios, quiero ver dos campanas, y me parece que eso es un aprendizaje, y también se lo debemos a este gobierno. También se lo debemos a un gobierno que enfrentó a alguna parte del periodismo, que como cuando dicen, bueno, el problema es con la justicia, no es con la justicia, es con algún sector del poder judicial, la justicia es otra cosa. Y yo creo que hay periodistas, hay medios, hay corporaciones que tienen negocios, a veces adentro del periodismo y afuera, a veces usan al periodismo para un negocio que tienen afuera. Pero todo eso lo hemos aprendido, y a mí me da la impresión de que en eso también el gobierno ha contribuido con las sombras y las luces, pero que eso también para todos nosotros es un avance y es irreversible. Claro. Ha sido irreversible, seguramente. Pero también has tomado el desafío de justamente aceptar las entrevistas, que es una circunstancia totalmente diferente respecto a quién es el encargado de realizarla. Otro de los encargados de realizar justamente una entrevista a Axel, al Ministro, ha sido un poco y está, pero vamos a compartir un tramo de esa charla a la que llegaste también con Mate y te armó bajo el brazo. Obvio. Bueno, un antecesor tuyo en el cargo me contó en este mismo edificio una reunión con un emisario del fondo donde el funcionario argumentaba la imposibilidad de aplicar las medidas que le planteaba y entonces el enviado del fondo se acercó a la ventana, abrió la ventana y le dijo mire, circula el transporte, pruebe su teléfono, anda. Hay países donde eso no ocurre. Acá hay mucho margen todavía. Sí, no. Que es de un cinismo. No, pero es que es muy dramático el tema y yo creo que en Argentina llegó a naturalizarse y una de las virtudes de la cuestión de los fondos buitres es que puso negro sobre blanco cómo son esas relaciones financieras y qué es lo que le exigen a los pueblos. Hoy se está viendo en Grecia, pero Argentina lo vivió no solo en 2001, lo vivió muchas veces ese episodio, que se acerca un vencimiento a la deuda y como el país no tiene los recursos o no tiene los dólares, entonces está obligado a ir a pedir no que le presten más, sino que le presten a los acreedores para no ir al default. Entonces en esa situación estaba la Argentina y cada vez que venía ese nuevo empréstito llegaban las condiciones y las condiciones eran todas, bueno, realidades que vivimos los argentinos. Hoy recuperamos YPF y Aerolíneas que se privatizaron por mandato del Fondo Monetario Internacional. Para darnos un nuevo crédito nos pedían, nos daban una lista de todo lo que había que privatizar. Después había políticos, economistas y ministros de Economía que casi lo hacían de manera vocacional. Bueno, además el Fondo Monetario llegó a tener una actitud de cinismo muy impresionante porque uno de sus directores en esa época, el francés Camdezu, frente a las críticas que se hacía al Fondo, él decía, pero eso son decisiones soberanas de los países. Los gobiernos deberían cuidar a su población, deberían proteger a su población. Y no admitir nuestras ganas. Eso no es culpa del Fondo. Y digo, llegaba el vencimiento. Si uno no paga, como el caso de Grecia ahora, default y una serie de problemas que son problemas efectivamente porque una vez que el sistema bancario quiebra, que el crédito se cierra, que al país le dan la espalda y que lo empiezan a castigar, hay problemas económicos. Entonces se presentaba el dilema o se privatiza, se bajan los gastos, ¿en qué? En salud, en hospital, en infraestructura, en puerto, en ferrocarril. Todas las desgracias que hemos vivido venían de este mecanismo de imposición de políticas económicas. ¿Se acuerdan? La educación pública, bajar los salarios docentes, bajar el presupuesto, bajar las jubilaciones, privatizar las jubilaciones. Todo esto fueron imposiciones del Fondo Monetario con políticos argentinos y economistas y ministros de Economía que se convirtieron en los hacedores de esa política ante estos dilemas. Pero entonces lo que se volvía absolutamente vacío era la democracia, porque uno votaba un gobierno, pero después las decisiones de política y política económica se tomaban afuera y se aplicaban acá. La cuestión de los fondos buitres es el extremo de esta situación, porque nosotros vivimos esto hasta 2001. En 2001 pasó lo contrario, ya no había medida de política económica que los dejara satisfechos, de forma tal que dejaron caer al país, no le prestaron más. Hablamos de eso, de realidades que vivimos los argentinos para poder entender lo necesario, lo que por supuesto nos corresponde. Estos son los tiempos que vivimos, por eso seguimos con los diálogos sin corbata, Pablo. Sí, sí, está buenísimo compartir porque no todos los autores están acá. Ustedes saben, me gustaría tomar el momento de repasarlo. Además de quienes estamos acá, también está Alejandro Dolina, también está Joaquín Morales Solá, como lo mencionaba Axel, y Horacio Borbici, que lo acabamos de ver, y Adrián Paenza. Y José Natanson, que sí, está acá, así que me gustaría, José, si querés hacerle alguna pregunta al Ministro, reflexionar algo. Hola, hola. Bueno, yo primero les quiero agradecer, les quiero agradecer también a Claudio, que me llamó a formar parte cuando me dijo que había un programa de economía, que estaban pensando en hacer un programa de economía en la TV Pública, yo ya venía trabajando en la TV Pública. Lo primero que me salió a pensar a mí, lo primero que le dije, básicamente yo no soy economista, soy politólogo y soy periodista. Si eso le dijiste vos, imaginate como me llamó a mí. Efectivamente. Es que... Es que... El temor es que los economistas convencionales, la economía convencional, recorre una tecnocarga que para los que no somos economistas muchas veces resulta muy incomprensible, entonces dicen que esto es un problema de restricción externa, o que viene por el lado de la demanda, o que la evidencia es robusta, eso es algo que se usa mucho. Robusta es mi tía Rita, digamos, que pesa 90 kilos, pero la evidencia es robusta. Bueno, de a poco me fui dando cuenta que la idea era justamente plantear la economía desde un punto de vista diferente, y yo creo que eso tiene que ver también con que, y ese fue el eje de mi entrevista y la idea central de la entrevista, con que Axel forma parte de una generación de economistas que está llegando a posiciones de alta responsabilidad pública, sobre todo en el último, en el segundo mandato de Cristina, una generación, digamos, de entre 35 y, vos Axel tenés 42, 43, 44, bueno, 44, digamos, entre 35 y 44, entre 35 y 44, una generación diferente a la generación anterior del Ministro de Economía, que tal vez está empezado, tal vez tuvo la posibilidad de mirar las cosas, ustedes saben, yo lo pongo ahí en el prólogo, a la entrevista, una generación no es simplemente gente que tiene más o menos la misma edad de una generación, es gente que nació en un momento histórico determinado y que por lo tanto vivió un momento histórico determinado y funciona como una especie de hermandad frente a un mundo, digamos, toda la generación nuestra, por decirlo de algún modo, yo tengo 40, qué sé yo, nació en democracia o se crió en democracia, vivió la crisis del 2001, vivió una parte del menemismo, después vivió el kirchnerismo, eso hace que todos seamos, en algún sentido, hermanos frente a los estímulos de una época y por ahí esa, esa diferencia en la forma de plantear la economía tiene que ver también con este planteo generacional y también con algunas dificultades que a mí me parecía que se presentaban alrededor de la idea de un Ministro de Economía joven, digamos, ustedes saben, la juventud es una construcción social, como casi todo es una construcción social, es algo... Bueno, ahí tenemos un... Ahí tenemos una propuesta, igual la lanzó Esloto antes, y eso que dijo que iba a ser el más crítico. No, bueno, entonces yo lo que quería plantear y lo que le preguntaba en la entrevista y que por ahí podemos retomar en esta pregunta, es la idea de gestionar un cargo de tanta responsabilidad como el Ministro de Economía siendo una persona joven. No lo digo en abstracto, le voy a decir un ejemplo muy concreto. Cuando Lavagna asumió como Ministro de Economía, Lavagna desde mi punto de vista el otro Ministro de Economía del ciclo kirchnerista con peso político hasta Axel, con verdadero peso político y una idea hasta Axel, más allá de que uno pueda discrepar o no con lo que haya hecho después y demás, tenía su hijo menor y estaba terminando la universidad. Axel tiene dos hijos chiquitos que tienen 3 años y 6 años y estoy seguro, porque además yo tengo hijos chiquitos, que ser padre de un hijo de 20 no es lo mismo que ser padre de un hijo de 3 y 6 años. Y esa tensión de responsabilidades, ese choque de responsabilidades entre la exigencia familiar y la exigencia de la gestión, la política y el poder, me parecía que podía ser un eje interesante para la pregunta y se la traslado. Ahora estoy viendo las desgracias de no haber leído el libro, porque veo que me estoy repitiendo conmigo mismo, pero yo la verdad el primer punto que creo que ahí andaba Mariano Recalde y es algo que decimos basta de robar con que somos jóvenes, ¿no? Porque la verdad que 44 años semejante, ¿no? O sea que yo por lo menos tuve por primera vez esa sensación de que ya no era más joven con esta idea de algo que veía en la militancia universitaria, que había, primero que la cuestión de las generaciones, que veíamos como camada, yo milité en la universidad desde que ingresé más o menos hasta mucho más allá de lo que debería haber militado con una agrupación universitaria, pero bueno, también teníamos participación en el sindicato, pero veía que venían como por horneadas los militantes, quiero decir que venían cuando pasaba un acontecimiento político en la facultad de reforma del plan de estudio y ahí aparecían 30, 40, y estábamos hablando de los 90, que la gente no quería militar, que no había esta efervescencia que hay hoy, este cambio de época que hay hoy, pero yo me daba cuenta y porque también en ese momento más o menos empecé a dar clases en el Carlos Pellegrini, en el secundario, y yo empecé a hablar, creo que la primera clase me puse a hablar de la crisis de 2001 que para mí, y hablaba, bueno, porque como ustedes saben, y los chicos sabían, no sabían, no sabían, sincera, no habían vivido eso y entonces ya había una distancia que yo nunca había experimentado dando clases, porque dando clases, daba clases en la universidad, empecé a dar clases en el segundo año cuando yo era estudiante y le daba clases a chicos más grandes, entonces esa distancia y la cuestión de las generaciones yo creo que es central porque nosotros somos parte de este gobierno, parte de un grupo de militantes, los que hoy somos funcionarios, muchos de nosotros, con Guado, con Mariano, con El Cuervo, que nos conocemos de haber resistido las políticas neoliberales durante la época de los 90, en la universidad, en el barrio, después algunos en hijos, en la militancia de derechos humanos, pero compartíamos todas esas experiencias. Y ahora yo creo que ha venido y así todo, teníamos todo un lío con los 70, nosotros directamente, porque eran nuestros padres. Y me parece que eso forjó una visión de la política, creo que generó un maridaje, un matrimonio entre militantes que habían sido militantes, que estamos hoy juntos en el mismo gobierno, que habíamos sido militantes en los 90, los que habían sido militantes en los 70, y eso fue una combinación tremendamente poderosa, pero a mí lo que realmente me alucina como fenómeno y como perspectiva son los cientos de miles de militantes que entran ahora a la política y que yo los veo, vengo de un barrio ahí, esto de la comisaría, y había chicos del secundario, y había hasta chicos más chicos que los del secundario por ahí, fervientes militantes interesados en la política, claro, digamos, cada uno, pero creo que eso es una novedad en la Argentina que no ocurre hacia añares, que aparezca una generación de pibes que están militando para transformar el país, porque están militando para eso, y eso me parece que marca una época, y yo no soy parte de esa generación, contribuyo probablemente a formarla, contribuyo a transmitirla, contribuyo a aparecer ahí como una figura a la que pueden criticar también, y me parece que esto es tremendamente importante y que eso es la enorme potencialidad de todo lo que está pasando hoy en la Argentina, que algunos llamamos kirchnerismo, peronismo, de lo que está pasando en el país, que es Néstor, que es Cristina, y que creo que es forjar una generación de jóvenes, muy jóvenes, que entran a la política con la esperanza, no como nosotros en la resistencia, sino con la esperanza cuando la cosa avanza de poder transformar el país, creo que es el mejor por lo menos de hasta donde llegué, el mejor legado que podemos dejar a esta etapa, pero sabiendo que no hay ningún legado porque es el futuro y es lo que nos va a desafiar. Y después con respecto con respecto a mi experiencia personal, obviamente esto de ser padre, hijos chiquitos, haber sido padre en la función pública, requiere un armado familiar, un armado... Bueno, acá está Natalia que dice que sí porque fue madre, no fue padre, pero fue madre hace muy poquito. Bueno, y la verdad que tener... Pero bueno, son trabajos intensos, uno los hace apasionadamente, yo laburé muchísimo toda mi vida en cualquier lado, milité en cualquier lado donde estuve y creo que con las salvedades del caso, porque ser Ministro de Economía de la República Argentina es uno de los trabajos, debe estar ahí arriba rankeando entre trabajos pesados, el ranking de trabajos pesados, intensos, este... complicado, donde... Bueno, después ser candidato, acá la tengo también a Gabriela que nos acompaña, Gabriela Zarruti. Ser candidato, ser candidato en Capital, hacer las dos cosas juntas, requiere, obviamente, y lo debo haber dicho y si no lo dije, requiere tener una familia, una esposa, unos hijos que formen parte de este gran movimiento que es el kirchnerismo. Así que hay esposas militantes, hijos militantes, más allá de todas las demás funciones, pero creo que algo central, porque también un Ministro de Economía, todo el mundo se imagina un señor que está ahí, que está, está, bueno, ajetreado, que tiene determinado perfil, yo creo que lo central que nos ha traído la militancia en estos años, que nos ha traído este proyecto, que nos ha traído este gobierno y ser funcionario de este gobierno es que la verdad que por lo que hacemos, por lo que creemos, por lo que militamos, lo hacemos con alegría, con felicidad y eso es algo que es fundamental para tener hijos chiquitos, para transmitirle a los nenes, para que vean que uno no está acá ni por la guita, ni por el bronce, ni por la figuración, sino que está militando con un colectivo enorme. Retomo un poco lo que decías recién, la esperanza, el futuro, el desafío, es lo que definitivamente transforma y lo que nos permite seguir incluyendo en la diversidad. Por eso también hablabas hace un rato de ir hasta una redacción que te es ajena, conocer a alguien que no conocías y que cinco minutos antes te conectás visualmente, bueno, físicamente. De eso se trató la previa de la entrevista que vamos a compartir ahora con Joaquín Morales. Pero la inflación, digamos, que haya mermado no quiere decir que esté por abajo del 25%. Pero, mirá, a mí los números me dan más abajo del 25%. Yo estaba diciendo en presupuesto dijimos 15%, pero en ese momento la oposición decía 40%. Ahora nosotros decimos 18-20 como para dar un margen de error y la oposición dice máximo 25%. Entonces, yo lo que veo es una fuerte desaceleración. Si vos me preguntás ¿sería mejor que continúe la desaceleración? Sí, por supuesto, por eso trabajamos para eso. Lo enigmático de esa desaceleración es que el año pasado, vos te acordarás porque sos una persona de los medios, el año pasado hablaban de espiral hiperinflacionaria, no pocos, ¿eh? Y te tomo como testigo. Los economistas se equivocaron mucho eso no cabe ni nada. No, lo cual no significa que no estemos en la situación ideal. No, yo estoy totalmente de acuerdo, eso a mí no me tranquiliza que ellos se equivoquen. Lo que sí me tranquiliza es que cuando decían, porque yo también di una inflación alta a principios de 2014, di 3,7 en nuestro nuevo indicador y ese 3,7 anualizado era 44, pero ahora mi indicador anualizado de este último mes da 11 porque fue 1. el de, por ejemplo, Melconian, la inflación mensual fue 0,9 más baja que el INDEC. Es decir, que la desaceleración es un hecho. Lo que yo les pregunto a los que se equivocaron con los pronósticos es también si se pueden hacer cargo de las medidas que proponían, porque ellos decían inflación desatada, ajuste fiscal, ajuste monetario, apertura de la economía, endeudamiento. Vienen con eso siempre, prácticamente, pero el tema es que hubo una desaceleración muy fuerte de los precios sin necesidad de hacer un ajuste, sin dejar la gente en la calle, sin bajar las jubilaciones, los sueldos públicos. ¿Por qué? Como dice Broder, la inflación se desacelera y no se aplicó ninguna receta liberal. Bueno, experiencias, de eso se trata. Ya nos vamos a la gente en la biblioteca les decimos que, bueno, nos ha prestado su casa un rato y me parece que como conclusión de esta jornada voy a pedir un fuerte aplauso para ellos, para los entrevistados, los entrevistadores, porque son los protagonistas de esta propuesta que me permito cerrar simplemente compartiendo algo de lo que escuchábamos en formato canción que lo van a conseguir próximamente en las mejores disquerías. Pero que dice así, aflojece el nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño, el nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. Te irás a corbata y ponete a leer este libro, Diálogos sin corbata, fuertes aplausos, gracias, un placer seguir compartiendo momentos como estos. Gracias. Gracias. Gracias.